Muy bien, estábamos conversando con el doctor Luciano López, he sumado a la mesa también el doctor Eloy Espinosa Saldaña, que ha sido parte del Tribunal Constitucional, porque hoy se ha presentado, recapitulamos eso, una acción de amparo presentada por el coronel Harvey Colchado contra el presidente de la República para que se abstenga de intimidar al recurrente a través de denuncias, en inspectoría, a través, por ejemplo, de no otorgarle los recursos que requiere esta unidad especializada y yo le decía al doctor Luciano López y también le planteaba la pregunta al doctor Espinosa Saldaña si esto en algún momento podría servirle como antecedente a la Fiscalía para demostrar que el Ejecutivo, concretamente el gobierno, el presidente de la República, obstruye la investigación y obstruye la administración de justicia en nuestro país. Doctor López, usted estaba terminando la idea. En mi opinión sí y lo digo porque no soy el único que lo piensa, quien lo dice es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ha sacado este comunicado el día de antes de ayer, el 14 de septiembre en su página web y ha señalado justamente que esta no asignación de los recursos de manera oportuna lo que genera es una obstrucción de las investigaciones, prácticamente asfixiarlas por inanición y que eso es una afectación directa y clara del desarrollo de la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia. De acuerdo. Quisiera aprovechar la presencia del doctor Espinosa Zaldaña para preguntarle, ¿recuerda usted que algún presidente haya sido demandado de esta manera, que se haya presentado un recurso de amparo de esta naturaleza? ¿Puede un presidente, puede el Poder Judicial decirle al señor Castillo, absténgase de intimidar al coronel Colchado? Bueno, es que ahí viene la pregunta que tenemos que ver cómo maneja el Poder Judicial la respuesta. La idea de la Constitución del 93 era ser un presidente infranqueable. O sea, yo siempre le ponía a mis alumnos el ejemplo de qué pasa si el presidente se disgusta con su mujer y le pega un balazo. No hay nada previsto. Al presidente solamente, formalmente, se le puede sancionar cuando acabe su mandato por cuatro delitos y lo que hay que buscar es que cometa una infracción a la Constitución y échate a buscar con qué artículo Constitución lo pone. ¿La obstrucción a la justicia puede ser una infracción? Bueno, a esas cosas vamos a entrar al desarrollo. Entonces, la infracción a la justicia está planteado como un elemento que a nivel convencional se tiene que recusar. Entonces, el tema, la respuesta posible, si hacemos una lectura literal de la Constitución, no hay cómo plantear un amparo al presidente. Si lo que queremos es plantearle un amparo al presidente, tenemos que buscar en el marco convencional, o sea, los tratados que hemos firmado, elementos como para poder plantearle un amparo al presidente. Y creo, permítame, que ahí me ha dado pie para precisamente que el doctor Luciano López mencione algo que está dentro del documento. Sí, claro. Lo que pasa es que la conformación del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, punto número uno, y su correlato, que es la conformación del equipo especial de apoyo a este equipo de fiscales, calzan, al menos en mi opinión, en lo que dice el artículo 36 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Qué dice? ¿Qué cosa dice? Dice que cada estado parte está obligado... ¿Y el Perú es estado parte? Desde el año 2004. Mira, ¿desde cuándo? Quizás nos hemos olvidado un poco de esto, pero lo que dice es que cada estado parte debe cerciorarse de buscar unidades especializadas. Y si las forma, y ahí viene el tema, dice, ese órgano u órganos o esas personas, con lo cual entonces... Correcto. ...gozarán de la independencia necesaria, dice, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones. Esta convención tiene además una guía técnica, que es un instrumento creado por un organismo de las Naciones Unidas, que es la Oficina de Lucha contra la Droga y el Delito, que en esa guía técnica dice justamente de que estas divisiones pueden ser divisiones del Poder Judicial, de la Fiscalía o de la Policía. Con lo cual, que lo que nosotros sostenemos, y es lo que estamos diciendo en la demanda de amparo, es que esto tiene en alclaje justamente lo que está diciendo... Muy bien, vamos a escuchar al doctor Eloy Espinosa Salán antes de concluir. Yo no estoy tan seguro que esa interpretación convencional que parece sugerente sea acogida por los jueces. ¿Por qué? Porque la idea del juez ordinario y constitucional no está tan empapada de un escenario convencional y algunos elementos convencionales no son de carácter obligatorio, sino solamente de carácter declarativo. Entonces, hay que irnos con cuidado. Entonces, dos, no todas las situaciones que se van a presentar en un enfrentamiento potencial entre un gobierno y un equipo de investigación van a encajar necesariamente en el artículo 36. ¿Qué opciones tiene Colchado de tener éxito con esta...? Yo no creo que muchas, porque la lógica judicial ha cedido hasta permitir que se haga la investigación al presidente de la República. No me hago al juez promedio de nuestro país, por más interesantes que son los argumentos planteados por la Defensoría del Pueblo y que recoge el doctor López, no me hago al juez promedio de nuestro país juzgando al presidente de la República porque se haya obstruido. ¿Exhortarlo simplemente a que cese el hostigamiento podría...? Yo creo que al que debería atacar es al ministro del Interior. Está demandado, ¿ah? Por eso, el centro de la demanda debería ser el ministro del Interior, porque decir, no, lo que vas a conseguir es un entrampamiento con la figura presidencial y finalmente todos sabemos que el presidente no es responsable político, o sea, todo acto que él hace, Mávila, amigos y amigas que nos están viendo, va con el refrendo de algún ministro. O sea, entonces, aquí el caso fácil, el caso que se puede ganar es el caso contra el ministro del Interior. Pero está en la lista de demanda. Por eso, pero si yo fuera el litigante en este caso, entonces, yo lo que haría, además, el que tiene la partida no es el presidente de la República, sino el ministro del Interior. Muy bien, les agradezco. Solamente quisiera hacer una pequeña precisión. Según la idea técnica del UNOC, Eloy, esta norma es obligatoria, no es facultativa. No estoy diciendo que esta norma sea facultativa. El debate está sumamente interesante. Yo no he dicho eso. Lo que yo he dicho, y permíteme 30 segundos nomás para eso, es que en la lógica de lo que manejan nuestros jueces, la convencionalización ha permitido avanzar para una investigación del presidente. Pero no creo que todavía la cosa esté madura para que haya un proceso directo del presidente, sobre todo cuando el que tiene las partidas que se están pidiendo es el ministro del Interior. Muy bien. Es que definitivamente estamos ante una situación que no tiene antecedentes en nuestro país. Y hoy por hoy estamos construyendo, creo, jurisprudencia con acciones como las de el doctor Luciano López, con sus comentarios y sus análisis. Vamos a ver, en esta situación nos ha puesto el presidente de la República, la Fiscalía lo está investigando y estaremos al pendiente de qué es lo que sucede con eso. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes. Muchas gracias a nuestros invitados. Es una cosita muy breve. Quería alcanzarte mi último libro. En ese libro, desde el Tribunal Constitucional, hago una evaluación de qué cosas puede ser un Tribunal Constitucional, con qué tensiones se encuentra, entonces, para poder realizar su trabajo y también hay una sumilla detallada de todos los casos importantes que nos hemos visto. Pero prometo tenerlos porque ha estado buenísimo el debate. Bueno, encantada. Gracias. Vamos a la pausa.